de la provincia de Córdoba y la verdad me encanta porque tiene una historia que es muy linda de contar la verdad y habla de una hermandad y y de muchas cosas que los unen eh Jesús querido te doy la bienvenida antes que nada gracias por recibirnos por atendernos por estos minutos ¿Cómo estás? Muy buena mañana aquí para modo directo Leo Roganti, Martín Elanis, todo un equipo te escucha, bienvenido. Hola Leo nuevamente, muchas gracias por brindarnos un espacio para poder compartir nuestra historia. Bueno, la verdad gracias a vos por 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 recibirnos y por también contarnos un poco eh tu tu historia. Esta historia que hace eh unas semanas atrás tuvo un nuevo episodio que fue en la ciudad de Villa General Belgrano pero también hay que destacar que esta historia comenzó con un con una primera aventura y desafío ¿Cuál fue ese desafío y con quién particularmente? Eh bueno eh el primer desafío fue el cerro del Via Crucis en Santa Rosa de Calamuchita el desafío eh consistía en subir el cerro con mi hermana eh Vanessa 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 Tioni que bueno nació con una cuadriplegia por falta de oxígeno en el parto eh consistía en subir eh con ella en mi espalda con un arnés y bueno de toda forma era más que nada un sueño eh un desafío para mí un sueño para ella eh algo que se convirtió en en algo grande que contagió muchos que que transmitió un mensaje mucho y estuvo buenísimo y bueno la primera vez venimos al cerro Via Crucis eh con Vane en Santa Rosa de Calamuchita y nos acompañó mi profe eh Luciano Casadei y mi mejor amigo Jeremés Corbalán y mi mamá María Carmen eh para ese desafío yo me preparé individualmente eh en el gimnasio y bueno con Vane habíamos practicado muy poco más que nada el arnés lo probamos para para ver cómo le quedaba si está cómoda o no pero bueno el primer desafío que hicimos lo hicimos así de 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 una lo que bueno generó también eh qué sé yo también en mi cansancio eh por las emociones toda la ansiedad que teníamos por cumplir ese desafío y bueno y cuando ascendíamos también Vane tuvo un pequeño desgarro en 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 su pierna por el motivo de que ella al estar tan contraída y bueno hicimos nunca habíamos practicado juntos fue todo ese día así de lleno fue como que le afectó también lo que bueno nos sirvió para 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 las nuevas experiencias ese día el trece de mayo hicimos cumbre en vía crucis eh fue una experiencia inolvidable yo creo que no lo vamos a olvidar nunca porque creo que nos marcó un antes y un después en lo que fue todo este desafío eh fue la primera y como toda primera vez es súper emocionante y bueno para esta segunda vez ya nos preparamos mejor eh eh bueno practicamos juntos nos Lucho nos preparó un plan para que entrenáramos juntos y al haber entrenado juntos fue ya diferente ¿No? Eh Vane ya se acostumbró a la postura eh se flexibilizó muchísimo más yo estaba mucho mejor preparado así que bueno en esta segunda oportunidad fuimos al Cerro de la Virgen y Pico Alemán en Villa General del Grano con un recorrido de mil trescientos metros más o menos eh dificultad media así que bueno la verdad que fue también una experiencia inolvidable nos acompañamos gente gente nueva eh gente que se fue integrando por las redes que bueno eh les encantó lo que estábamos haciendo y bueno quisieron acompañarnos ahora eh Jesús estamos viendo algunas imágenes al al respecto eh de lo que fue esta esta aventura eh vos recién hacía un poco un paralelismo eh de lo que fue la la primera aventura ese primer desafío que imagino que bueno por ahí conlleva no digo miedos pero sí eh incertidumbre de qué va a pasar en el camino eh viste de que de que de que se se puede presentar en materia de tiempo y la 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 segunda aventura eh te lo tomaste un poco más tranquilo diferente de hecho por lo que nos contás la preparación también eh fue diferente ya teniendo una una primera eh experiencia eh cuando vos me ibas contando un poco esto yo pensaba digo como son un poco la las charlas o que se va dando cuando vos eh encarás esta aventura con con Vane eh en medio de la travesía misma digo nosotros acá estamos viendo las fotos podemos ver algún video eh pero por ahí me imagino el trayecto ¿no? van hablando van eh concentrado en la propia subida eh hay palabras de de aliento ¿cómo lo vivís personalmente y cómo lo vive ella? lo que fue la primera vez eh eh pues veníamos porque porque estábamos súper súper metidos yo estaba remetido y lo único que se hablaba en el trayecto era dale dale mi profe que me alentaba Vane que constantemente me preguntaba ¿estás bien? ¿estás cansado? y yo que le preguntaba ¿estás bien? ¿estás cansado? era lo único que hablaba no se hablaba de nada era un silencio total y meterle para adelante nomás hasta que llegamos lo cumplimos pero cuando bajamos y todo ahí nos reímos y hablamos un montón todo ya la segunda vez fue más distendido nos íbamos riendo yo le iba haciendo ejercicio a Vane la gente que nos acompañaba pobre o sea yo yo me preparo yo me esfuerzo ¿no? pero qué sé yo yo por ahí me como un pastelito claro si te decía que parte de la dieta para subir las montañas le comete un pastelito de bajate todo el día ¿viste? y ellos se reían y qué sé yo y todas cosas así pero fue totalmente otra cosa eh súper relajados nos reímos un montón hacíamos chistes constantemente con Vane mira si nos caemos mira si nos tropezamos acá y cosas así que que fueron haciendo que el tiempo se pasara y el camino también se pasó muy rápido es como que no tenés eh esa preocupación de saber si vas a llegar o no es como que cuando te diste cuenta yo cuando me di cuenta me dice mira si quedan 20 metros ya estás arriba y y no lo podí creer y digo qué bueno qué bueno que esta vez fue así qué bueno que lo podemos disfrutar de esta forma de ir hablando más distendido y leyendo no ¿no? que fue creo que lo mejor en partir de esa forma eh Jesús Jesús recién 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 veíamos unas unas imágenes en donde vos eh llegás a la cima con con Vane llegás a ese objetivo eh ¿qué te provoca saber que cumplís con el objetivo que ella también lo cumple eh y que tenés nada estás arriba de de ese cerro y y podés contemplar ella natural eh desde la altura de saber que se puede ¿qué te pasa en ese momento introspectivamente personalmente? es un gran y verdaderamente emocionante eh creo que que si es un binario tan grande tan grande de saber que se puede como vos decís de saber que no siempre se trata de nosotros sino que también está el otro principalmente cuando lo hice al principio lo hice por por Vane lo hice por un sueño de ella lo hice por un desafío para mí por superación para mí para mí pero ya lo tomamos como algo tan normal y queremos que con Vane o sea compartimos tanto ahora y queremos que esto sea más el mensaje para todo ¿no? de que de que se puede de que se puede ayudar de que se puede dar una mano y que hay gente que se sale a la espera constantemente y nosotros podemos hacer que su vida cambie y a la vez como te decía otra vez creo en la radio no espero nada de su vida a cambio ¿entendés? eso lo hago porque la amo y creo que lo que yo no espero a cambio lo recibo igual que es esto ¿no? la satisfacción de decir quedamos lo cumplimos ver su rostro cuando estamos allá arriba de cómo contempla toda la vista cómo contempla los pájaros que están allá arriba los árboles la vista el río cómo se ve cómo corre por toda la ciudad el largo esto aquello y es como que se llena de satisfacción total total yo creo que el premio mayor es ese ¿no? de ver que una persona que por sus propios medios quizás nunca se varia está allá arriba como está contemplando algo que vos o es contemplar cualquier día de tu vida Jesús vos sabés que a mí siempre hay que charlar con vos en esta historia me queda esto de que muchas veces y por ahí el mensaje que dejas Jesús no sé si vos lográs dimensionar el mensaje que dejas en muchas facetas porque a veces no todos logran tener esta conexión con un hermano con una hermana parece casi muy banal común lo que digo pero si ahora nos ponemos a pensar un poquito por supuesto que nos une la hermandad con un hermano la hermandad te une la sangre te une ¿no? pero después al margen de esto que por supuesto es normal familiar genético si se quiere ¿cuántas cosas nos unen con nuestros hermanos? y vos encontrado con Vane una unión tan linda un lazo tan importante un objetivo un porqué que es imborrable para vos y para ella lo que comenzó por ahí por lo que me contabas como una historia de superación hoy se ha transformado en en la mejor complicidad de los dos Jesús para poder descubrir nuevos objetivos nuevos lugares nuevos cerros digo vale hasta la felicitación del mensaje que vos que vos estás dejando y tal es así que imagino no se van a quedar solamente en el cerro de la virgen en estos últimos en el pico alemán en Villa General de Verano sino que ¿hay por ahí algún otro objetivo como hermanos de de querer encarar y realizar? Sí 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 bueno gracias por 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 el amor que siempre nos muestran realmente ustedes se han vuelto parte de todo esto y para nosotros es un privilegio un honor que ustedes nos acompañen siempre después con respecto a lo nuevo eh había comentado creo la otra vez en la radio que estábamos en vista de Astrid Mojón en Valle de Punilla pero me encontré con gente eh que conoce muy mucho de montaña que se dedica a eso y bueno eh voy a darte una primicia o sea esto está organizado para el año que viene sí vamos a arrancar eh a mediados de marzo el año que viene se viene un desafío de todo el año completo que va a ser eh el desafío de tres cumbres y en octubre eh alrededor de octubre vamos a hacer la cumbre definitiva te comento un poco estuvimos analizando con este profe eh Alexis eh que me va a armar todo el recorrido plan a dietas ejercicio todo lo que se pueda hacer eh vamos a ir al Cerro Guay en Villa General Belgrano recorrido total y de vuelta unos seis kilómetros nos vamos después a Luritorco diez kilómetros y de vuelta después nos vamos al Mojón por el camino de quince kilómetros y de vuelta y la cumbre definitiva sería el Zampati así que bueno nos vamos y por todo y gracias a Dios bueno se está corriendo y te comento que bueno estamos en búsqueda de sponsors bien ya tenemos dos dos sponsors dos personas dispuestas a apoyarnos con los viajes con todo lo que tenemos que realizar y bueno a toda la gente que quiere ir siguiendo esto este desafío que vamos a realizar para el año que viene lo pueden hacer en cumbre con vane así es el nombre de nuestro Instagram bien ahí subimos videos contamos nuestra historia hay resúmenes de todo lo que hemos hecho de los entrenamientos y de lo nuevo que vamos a ir haciendo ¿no? contamos también un poco de nuestra historia de la historia de Vane y pero más o menos eso es todo lo que se viene es una locura es una locura pero yo creo que estamos los dos reconvencidos estamos los dos metidos así que vamos a ir con todo doble adicto lo que lo que es la fuerza del corazón ¿no? la fuerza de ver hermano es es increíble yo admiro mucho el mensaje que me dejás y que nos dejás te felicito por esto mirá Jesús estamos para todo lo que haya que difundir que comentar lo que haga falta acá en el canal en la radio donde podamos nada hablame hablanos porque vamos a estar bancando apoyando y contando esta esta historia la verdad siempre es un placer poder hablar con vos mandale transmitirle los saludos a Vane a la familia también y bienvenidos sean los nuevos desafíos que lleguen las nuevas propuestas que se acerquen y quienes quieran colaborar y sumarse recién vos me hacías mención de las redes cumbre con Vane si no me equivoco así que ahí nomás pueden mandarse pero de igual manera ya en su momento vamos a interiorizarnos más y hablar al respecto de esto de que se necesita de que no es más algún día te pueden ir al piso y lo charlamos también mucho más más tranquilo pero súper agradecido de poder charlar con vos y de que esta historia que para nada está cerca de finalizar sino que los desafíos van llegando y son más desafíos y van más para adelante y me encanta que sea así bueno tiene buenos frutos y es esto de que mucha gente se va sumando a ayudar y colaborar así que amigo querido te mando un gran abrazo y gracias por estos minutos muchas gracias Leo le doy al corazón como siempre gracias a todos y bueno te mando un fuerte fuerte abrazo y muchas gracias por todo lo que lo que nos brindan ¿no? de corazón por favor te mandamos un gran abrazo Jesús gracias por estos minutos o sea la distancia un abrazo enorme chao chao